El síntoma que tuve fue principalmente uno, que fue la pérdida progresiva de visión en el ojo izquierdo. Empezó siendo una molestia visual pequeña en la zona temporal del ojo, o sea, en la exterior, y no le di mucha importancia, pero con el paso del tiempo esta región en la que empezaba a ver borroso se fue extendiendo. Las pruebas de estomología no notaban ninguna alteración, pues ya, uno de ellos, el tercero que fui, fue bastante sincero, me dijo, si yo no veo nada en las pruebas, es que está pasando algo detrás, vete a neurología que se tratará de esto. Empezó por una resonancia cerebral y eso fue inmediata y la siguiente fue una punción lumbar para ver si reunía las características de lo que estaban buscando y luego al tiempo fue otra resonancia magnética general. Lo mismo lo puedo hacer, pero hay cierta incomodidad en hacerlo todo, pero bueno, te vas adaptando. Sobre todo al mes de, o sea, el cerebro lo que no, lo que he aprendido que hace es obviar un poco lo que, si hay una zona que no ves bien, si tienes el otro ojo lo sustituye bien. Entonces, en general voy haciendo lo mismo. El tratamiento inicialmente no había como tal. Es lo que quería comentar, que era esperar a ver cómo, digamos, el brote que estaba teniendo de esta inflamación del nervio, al fin y al cabo, se iba reduciendo, aunque la recuperación podía ser larga, pero que no fuera más. En mi caso, tras las dos semanas que volví a ir a neurología, vieron que seguía perdiendo visión. Entonces, el tratamiento de urgencia, digamos, para controlar el brote, aunque no es lo más frecuente, fue una plasmaferesis, unas transfusiones de plasma, que lo que hacía era bajar, digamos, la inflamación general que estaba produciendo mi cuerpo. El tratamiento farmacológico, inicialmente no. Decidieron ponerme un tratamiento para la esclerosis, aunque no lo tuviera 100% diagnosticado, y este tratamiento no es el, digamos, era a través de inyecciones, que es, digamos, entendí que era la parte que podían empezar a, digamos, a medicar de esa manera. No es solo que te lo acaben de diagnosticar, es que tú ya lo estás percibiendo cuando pasa. Entonces, lo fundamental es, bueno, asumir lo que está pasando de una manera tranquila, porque es un proceso largo. Los síntomas que tenía era molestia fuerte en el ojo, en este ojo. Cuando movía el ojo me dolía y tenía una mancha gris, de color gris, veía una mancha de color gris. O sea, que como que no veía alrededor, no veía, no sé, no podía verte, por ejemplo. Y eso, dolor de cabeza también. Es el oftalmólogo que me diagnosticó. Al principio estuve en urgencias y me miraron en el ojo tres oftalmólogos diferentes y me dijeron que no veían la mancha esa que yo decía que veía. Y me dijeron que entonces tenía que volver el día siguiente a ver a otro oftalmólogo. Y este oftalmólogo me dijo que tenía neuritis óptica. El tratamiento que me dieron fue cortisona. Durante una semana, creo, o ni siquiera una semana, tres días, creo que fue una dosis importante de cortisona para bajar la inflamación. Y la verdad es que ha bajado muy rápido, ha bajado muy bien. Y no he tenido ningún otro tratamiento para la neuritis óptica. Mi estilo de vida no ha cambiado de la neuritis óptica. Lo único es que a veces es verdad que me duele un poquito el ojo cuando estoy cansada, pero nada más. Lo único es que la neuritis óptica fue el principio de un diagnóstico de esclerosis múltiple. Y a causa de la esclerosis múltiple sí que tengo un tratamiento. Y sin tener que haber cambiado mucho mi estilo de vida, algunas cositas han cambiado. Pero en relación a la neuritis óptica, no, mi vida no ha cambiado para nada. A una persona que le acaban de diagnosticar neuritis óptica, le diría que no se preocupe. Que haga todas las preguntas que tenga y que en principio, según he entendido, los tratamientos que te dan son muy efectivos. Y aunque da mucho miedo porque no ves y tienes miedo a perder la vista, realmente no es algo grave. Es algo que se soluciona de manera bastante rápida. Gracias por ver el video.